Y esto es un regalo que prometí para los amigos que van a trabajar conmigo este decreto especialmente hecho para que llueva en este maravilloso país llamado Chile. ¿Listos? Vamos. Decreto llueve en Chile, ahora, ya, en los lugares de sequía, sí o sí, así será, así sea. Reitérenlo cada vez que puedan durante el día, 24-7, los decretos se hacen en voz alta, aunque sea el tono más bajito, pero tienen que ser en voz alta y no solo leídos, para que se transformen sí o sí en una realidad. Recuerden hacerlo, porque esto es nuestro aporte y nuestra ayuda. Hagamos un trabajo de energía todos los días, todos juntos, para que podamos hacer que en Chile, en los lugares de sequía, vuelva a llover. Buenas vibras para cada uno de ustedes. Y solamente si trabajamos energía y lo reiteramos y lo hacemos en equipo, podemos lograr alcanzar grandes metas. Cuídense mucho. Besos. 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 Besos.